Hola, bienvenidos. Aquí podrán ver videos sobre mis novelas si así lo desean. Espero dejen sus comentarios siempre importantes y les agradezco se suscriban a nuestro canal. Saludos desde Colombia. Iniciamos con una novela histórica, El secreto de los cofres. Comienza la saga de la familia Chalons desde Francia hasta América. David Chalons continúa la odisea en Las joyas del patriarca, una lucha por desmantelar intrigas internacionales que buscan la fuente de la eterna juventud. En la última novela de la trilogía, Apocalipsis, David Chalons se enfrenta de nuevo a una conspiración capaz de llevarnos al apocalipsis. Neutrofígica. Un virus ingresa en el organismo y pasando desapercibido, lo carcome intentando destruirlo, igual que ocurre con la sociedad. Un llanto en la jungla. La selva. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Un mundo singular capaz de transformar a los seres humanos. Gracias por ver el video.